Yuzara Rodríguez, este combate es en 98 libras En la escuela de la Academia de Línea Nd, amigos Van a acomodar el pelo ahí en la careta, así le dijeron ahí Con las recomendaciones de la señora árbitro Cuando estoy yo leidy leyba, yo leidy leyba, Tiquantepe Yo leidy ahí está su segunda pelea la segunda pelea la de Ticuantepe está Yuzara Rodríguez de la Academia al IND amigos bueno está dando las recomendaciones el árbitro tiene una pelea limpia le dice a ambas Yuzara Rodríguez ante Yuleidis Leiva este combate es en 98 libras hoy ahí está Yuleide Leiva está Yuzara Rodríguez gracias muchas gracias por estar aquí conmigo muchas gracias y la derecha le dijeron ahí a Yuzara Rodríguez se ataca ahí a Yuleidis Leiva Yuleidis no sabe que era Yuleidis bueno está buscando que va a trabajar con el caso de Yuleidi Leiva y a Yuzara Rodríguez la que está con la camisola negra con rosado es Yuleidi Leiva Yuleidis la morenita también está Yuzara Rodríguez la que está toda de amarillo con negro es Yuzara Rodríguez Yuzara con J ahí con Teo ella puede todavía puede Leicen también puede Leicen ahí y ahí está como pueden ver a Yuleidis Leiva va va para atrás el caso de Yuzara Rodríguez a Pinarse va este primer round que inyectarle desconfianza aquí a Yuzara Rodríguez para que haga un mejor trabajo en este segundo round segundo round segundo round amigos buscando la Yuleidis Leiva Yuzara Rodríguez va a aparatarse el caso de la muchacha de aquí la niña de la academia de Línea de amigos la mujer izquierda es parte de Yuleidis Leiva va para allá le dice ahí con Teo amigos que le hacen a Yuzara Rodríguez no se mueve le dice para el combate si no hay acción le dicen ahí es parte de Yuzara Rodríguez dice el árbitro la va buscando la va buscando Yuleidis Leiva va muy bien muy bien va para allá le dice otro con Teo cuidado para en esta amigos tiene que subir la guanta para arriba Yuzara no toque nada no toque nada va para allá gana gana por R ese amigo bueno pude Yuzara Rodríguez amigos veniente la niña verdad aquí de la academia de Línea si hay detalle verdad no puede si la verdad que el puede estar tocando a nadie con boxeador vamos a hacer la oficial amigos victoria Yuleidis vení 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 que se apuera todo rápido venga pongase aquí las dos juntas las dos juntas felicidades bueno hay que seguir adelante siempre hay respeto de verdad un saludo buenos amigos a la espina azul July de Leyva